Shin Master Hunters Cabo Senjón, tengo una tarea importante para usted. Sí, señor. Ayudaré lo que pueda. Enviamos una patrulla al norte por la 97 para investigar a un grupo de anarquistas. ¿Se ha encontrado con ellos antes? ¿Anarquistas? ¿Los cabrones que han dejado esos mojones por todos lados? Sí, sí. Me los encontré alguna que otra vez en su día. Yo pensaba que los había matado a todos. Obviamente no. He marcado su ubicación en su mapa. Le envío solo por si acaso han apresado a alguno de mis hombres. Sí, lo entiendo. Tendré más oportunidades de sacarlos comida, ¿vale? El comandante de la patrulla, el sargento Mitch Allen, es mi amigo personal. Sí, señor. Yo haré lo que pueda. Cuento con usted, Cabo. Puede retirarse. Cabo Dicons en John. Dichosos los ojos. Madre mía. Me he enterado de lo de Doc Jiménez. Un recluta le ha rajado la garganta. Robó narcóticos, dicen. Sí, eso dicen. Doc era un buen tipo. Tuve una infección en el brazo. Pensaba que lo perdía, pero lo salvó. Mi brazo me salvó la vida. Sí, Doc era un buen tío. Vale, sí. Esa de ahí es una buena pieza. Sí, señor. Buena compra. Oh, bien. Buena elección, sí. Sí. Vale, sí. Esa de ahí es una buena pieza. Sí, señor. Buena compra. Sí. 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 Oh, bien. Buena elección, sí. Perfecto. Cabo Senjon, nos vamos viendo. Vaya, Cabo Dicons en John. ¿Santo? ¿Tienes recompensas? Bien hecho. Muy bien. Muy bueno. Sí. Genial. Sí. Bien hecho. Muy bien. Adiós, Cabo Senjon. Cabo Dicons en John. Son dichosos los ojos. Sargento. Sí, veo el depósito vacío. ¿Lo lleno? Sí. 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 Solo mirando, supongo. Bien, fenomenal. Cabo Sengon, nos vemos luego, ¿no? Vale, me encargo yo. ¿Cómo le va hoy a mi cabo favorito? ¿Saranto? Gasolina, vale. Bueno, los moteros dicen caldo también, ¿no? El cabo va a veras. ¿Cómo va, Dick? Hola, sargento. Cabo Sengon, ¿cómo va la cosa? Sargento. Vale. No, Nachi llora. No, Nachi llora. No, Nachi llora. No, Nachi llora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Una baliza de Nero? Un inyector. Nero tenía buena mierda. Así no cierro los ojos. Otra de esas minigrabadoras. Sí. ¿Qué pasaría aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Otra grabadora de enero. No sé si quiero escucharlo. Un inyector de enero, lo que pidió el doctor. Sí, buena mierda. Un inyector de enero. Un inyector de enero. Sí, estoy contigo, cabo. Se caigan por todas partes. Sigue el olor. Un inyector de enero. 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 Dijo que disparó a un ciervo, pero estaba infectado. No quiero ni preguntar. Cabo Senjón, tenemos un problema con el que creo que puede ayudar. ¿Vale, señor? Han tomado como rehén a un inyector de enero. Volvieron dos hombres. Creo que... Creo que... Creo que las raciones eran más pequeñas. ¡Cabo, cabo, cabo. ¿Sergento? Vale. Cabo Sengon, Dick. Hasta luego. Cabo Dickon Sengon. Esta mierda es de primera palabra. ¡Oh, qué espléndido! ¡Oh, y va por la mejora! ¡Bien! Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Ah, vale. ¡Nos vemos, Cabo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Buscáis el siguiente objetivo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ve, ya te cubro yo! ¡No te mueves, eh! ¡No se vuelve a poner! ¡Cobertura! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Cuidado! ¡Tóngalo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sórcatelo! ¡Venga! Oiga, señor. ¡Salga! ¡No lo complica! ¡Están todos! Esto no es más que un día normal de trabajo. ¡Arreglado! ¡La madre, lo juro! ¿Cómo estás, sargento? ¿Cómo le ha ido al día? ¡Dios, cabo! Gracias. Me va genial. Perfecto. ¿Llevo a alguien? ¿Vio la moto de la milicia? ¿O los cabrones la han desguazado? No, no. Sigue ahí. Vale. Estoy bien. Señor, ¿no? Gracias. Puedo volver sola. ¡Puedo volver a tener la milicia! ¡Ed Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Se llama Sara. ¿Por qué? Porque intenta aniquilar a esos mierdas. Y voy a ayudarla. Otro más. Sí, a prenderle fuego. Sí, a quemarlo. La munición se ha acabado. No. 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 Me hacía falta. Eso es. ¡Gracias! 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 Juez Otra de esas... minigrabadoras Si ¿Que pasaria aquí? Un inyector Nero tenía buena mierda Hmm... Así me tendro Gracias. 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 ¡No! Foster... Sí. Sí. Gracias. El informe de la Sargento elogiaba mucho su actuación y su valentía. Merece una felicitación. Bueno, gracias, señor. Es una superviviente. Todos lo somos, ¿cierto? Sí, señor. Corto. 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 Esto es. No, muy mal. Corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Un mojón ¡Sí, putos anarquistas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una mina, sí, aquí es. Hola, capital, los tengo. Se atrinchera. Una mina. ¿Tienen rehenes? ¿Siguen vivos? Aún no lo sé, pero si lo están, llegaré hasta ellos. Señor, si tienen a su amigo, lo encontraré. Gracias. Corto. ¿Dónde te esconden? Una mina. Otra puta mina. Anarquista, sí. Tiene que ser esto. Símbolos anarquistas, será el sitio. Así que pensasteis en estableceros y cargaros a buscadores de la milicia, ¿no? Otra. Otra señal de anarquistas. ¡Narquistas! ¡No! ¡Narquistas! 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 ¿Qué pasa? No se va a abrir. No se va a abrir. ¿Dónde te esconden? No se va a abrir. 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 Y ya está. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Más recompensas. Puedo venderlo. 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 No, 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 no. 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 ¿Qué es eso? Es un sedante especial. Lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente. Estoy muy cerca, Zikon. Puede ser la clave. Sí, señora. Dikon, adelante. Sí, iba a buscarte un renacuajo. Genial. Bien, necesito uno en concreto, ¿vale? Espera, espera un momento. ¿Uno en concreto? Al sur, por South Rim Drive, hay una cabaña, es... Ahora es el hogar de una colonia de niños infectados. Renacuajos. Vale. Vale, avísame cuando llegues. Corto. Una colonia de renacuajos. Tengo que verlo. Señor, informe. Capitán, estoy fuera por la teniente Whitaker. Estoy algo ocupado ahora. Entendido. Informe cuando haya acabado. Vamos a probar el arma de Weaver. Corto. Mierda. Bueno, adiós a acabar antes que Weaver, Sarah. Sara, ya estoy. Vale. Busca a una joven que lleva una camiseta roja. Una de esas que dice Tensitabi o algo así. Me sorprende que el coronel no lo haya quemado aún. Le dije a Matt que no lo hiciera. Llevo meses haciendo pruebas de sangre con los más jóvenes. Los necesito para el suero. Vale. Y... ¿Cómo consigo al que quieres sin matar al resto? Pues no lo sé, tú. Haz lo que tengas que hacer, ¿eh? Necesito a la chica de rojo. ¡Tensito a la chica! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, comprueba eso! ¡Eres mierda, cabrón! Relacuajes... ¡Eres mierda, cabrón! Tomás, ejde! ¡Gracias! ¡Eres mierda, cabrón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Oiga, capitán, me ha meado la moto. Me temo que el coronel no permite tener mascotas. La teniente necesita un sujeto vivo. Parece que los dos se llevan muy bien. Usted y la teniente Whitaker. Hago mi trabajo, señor. Hay que ser profesional, Cabo. El coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales. No, no. No se trata de eso, señor. Ya. Continúe. Sí, señor. Vale. Venga, ayúdame. Espera. Espera. Si ahora mismo su organismo está alterado, ¿qué quieres que haga? No consigo dar con la dosis correcta. Espera, sufétela. Vale. Esto, esto es en lo que he estado trabajando. ¿Cuánto tardes? Espera, solo unas segundas. Sujeta. ¿Qué? Joder. La hostia. Hay que joderse. Bueno. No sé qué has puesto ahí, pero esa mierda ha funcionado. ¡Joder! Espera. ¿Tú no estás creando un arma biológica? Dios mío, ¿estás intentando curarlos? Pensé que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale, podría crear anticuerpos para el virus y revertir el proceso. Dios. Y ahora todo este trabajo, todo lo que he trabajado, no sirve para nada. No puedo salvarlos. Nada va a conseguir traerlos de vuelta. Levántate. Sobreponte. Inténtalo otra vez. ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado. Por eso mismo no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la has llamado niña. ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Nunca se me ha llegado a ocurrir, ¿sabes? Eso antes era la hija de alguien. Una vez conocí a una chica que solía hablar de los engendros igual que tú. Solía decir que era gente enferma. Creía que estaba loca, pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú. ¿Crees que estoy loca? No, no. Creo que eres la primera persona cuerda que he visto en dos años. Sabes, aún recuerdo la noche en que te perdí, pero... Me estoy empezando a dar cuenta... De que no fue la noche que te subía el helicóptero. Fue la noche siguiente. Busser y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros por todas partes. Los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente. Y luchamos y ganamos. ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara. Habría unos mil cadáveres. Igual más, los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Busser... Busser, bueno, pues él... Él se pasó dos años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo. Y un día lo vi. Dí un helicóptero de enero surjando el cielo y empecé a sentir algo. Y pensé, ¿sabes qué? ¡Que le den! ¡Que le den! Porque sé que está viva. Voy a encontrarla. Vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. Porque no quiero formar parte de una puta milicia. No quiero luchar en ninguna guerra. Y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti. Por todo esto. Veo lo duro que trabajas. Veo la dedicación que tienes. La mayoría de la gente ahí fuera solo intenta sobrevivir. Y tú aquí estás. Intentando salvar el puto mundo. Sí, bueno. No es que lo haga muy bien. Pues levántate. Sobreponte a esto. Y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a Cloverdale. Ya hay mejor equipamiento. Vamos a escarbar más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. Iremos al norte. Nos iremos. Les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. ¿Señora? Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy enseguida. Coge lo que necesites, volveré. Gracias. Sí, señora. ¿Cabo St. John? Coronel. Venga conmigo. Gracias. 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 Gracias.